saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo el día victoria del real madrid 03 frente al mallorca con gol de vinicius júnior y doblete de karim benzema en un partido donde la verdad tendríamos que estar y debemos estar celebrando una victoria súper importante ya decíamos en la previa que ganar hoy es media liga y lo sigo pensando es media liga la otra media es si ganamos el clásico que esperemos ganarlo lo que pasa es que claro con la situación que tenemos de enfermería de lesionados o posibles lesionados que veremos cómo queda pues obviamente mi sonrisa no es tal de oreja a oreja es una media sonrisa bastante abierta lesión de mendy rodrigo y benzema en el caso de mendy parece que no es nada grave yo lo he visto salir sol con su propio por su propio pie sin dar sensación de cogera ni nada por el estilo parece más precaución habrá notado una molestia ha dicho no voy a forzar que tengo que jugar el clásico pero en el caso de rodrigo y benzema rodrigo no ha podido ni apoyar el pie y benzema ha salido ecojeando mucho con parece un problema en el sol o en el gemelo que vamos a ver pero que puede ser un problema que le hagan no están en el clásico veremos las pruebas y qué es lo que pasa en el caso de rodrigo ray yo la reventa al pie que yo no entiendo cómo puede ser que el bar no actúe en este caso o sea una entrada criminal también me da igual que vaya por balón ese tío va en plancha y la ha reventado el pie a rodrigo o sea yo flipo pues al arbitraje de sánchez martínez pues un poquito chavales lo que esperábamos no de este de este buen hombre en fin en su línea no voy a querer dar más protagonismo a esto pero me ha parecido tremenda la entrada y luego en líneas generales en mallorca que está bastante duro pero la entrada de rayo es de roja de roja directa en cuanto al partido el real madrid ha sido mejor pero es verdad que le ha costado circular administrar juego y darle ritmo con casemiro y cross de titulares en el día de hoy ha costado bastante más cross no está a un gran nivel casemiro está mal y cross hay un poquito volviendo a sí mismo pero es un jugador que a la hora de dar celeridad al juego te puede condicionar por momentos y eso a la hora de motorizar juego pues nos ha costado generar en el juego estático en la defensa de mallorca de luz garcía plaza que jugaba con ese 4-4-2 bastante en repliegue defensivo pues nos ha costado generar espacio la mayoría de las situaciones de hecho de peligro las hemos generado al contragolpe en situación de transición hay con vinicius benzema y un poquito de rodrigo que tampoco es que haya estado hoy muy certero pues hemos generado algunos problemas ya en la primera parte pero bastante más línea que la segunda y ahí a partir del primer gol con ese robo de valverde en la segunda parte con esa presión que el madrid cuando presiona normalmente tiene fruto al margen de lo que vimos en en el encuentro del psg valverde que es el que mejor presiona del centro del campo robó el balón y a partir de ahí benzema se la sirvió a vinicius para que marcara ese primer tanto clave en estos encuentros trampa tras la euforia del partido de la champions pues es un partido con una dificultad yo no esperaba una goleada al final han sido tres goles pero ha tenido su complejidad hoy jugar frente a un equipo limitado como el mallorca pero que obviamente el equipo no ha funcionado a las mil maravillas en cuanto a dinamismo no en cuanto a fluidez movimientos sin balón en fase creativa ofensiva hemos tenido algunos algunos problemas en defensa más o menos hemos podido hasta los últimos finales que ha sido todo un poquito desmadre con los cambios y tal corregir bastante bien con nacho ya la bala baja de militao y bueno no ha habido grandísimos problemas ni grandísimos errores aunque algún despiste de lucas vázquez en particular sobre todo pero bueno benzema dejando pues eso la seña de que es un jugador diferencial los dos goles la asistencia el pichichi y un futbolista que espero que esté en el clásico porque benzema le necesitamos obviamente como el comer y es el líder ahora mismo de equipo bueno lo lleva siendo ya mucho tiempo no es nada nuevo pero karim ha estado extraordinario y en cuanto vinicius su partido ha sido clave el gol de él en el primer tanto pero hoy creo que con mafeo se ha perdido algunas jugadas luego mafeo también que ha suelto alguna patadita y es normal vinicius ya esta temporada viene calentito de serie y se ha calentado con el defensa del conjunto balear pero vinicius se tiene que quitar de eso porque veo que se pierde un poco los partidos pierde conexión pierde fluidez y pierde pues pues lo que es su esencia como como futbolista un poco y vinicius es capital para este real madrid no entonces tiene que intentar desvincularse de ese tipo de situaciones tensas con los laterales derechos y con los defensas en general del equipo del equipo rival vimos minutos a camavinga que lo hizo fenomenal yo no entendí que cama venga y no fuera titular además con el tema de los jugadores apercibidos casemiro y y mendic no entendió que casemiro fuera titular ha sido el peor del real madrid el día de hoy cama venga hasta que se sale ha jugado ha dado equilibrio ha movido bien lo poquito que ha podido tocar pero todo lo ha hecho fluido todo lo ha hecho correcto y el francés ha estado muy bien dentro de ese dominio medular junto a modric para dar un poquito de empaque y un poquito de solidez al juego del equipo y un poquito de llegada que hacía falta también así que una gran victoria en ese aspecto porque para mí ya digo nos da media liga lo que me preocupa son las lesiones por eso me ha dejado un poquito de bajona las lesiones de benzema rodrigo y mendy como digo lo de mendy no parece nada parece más de precaución toquemos madera lo de rodrigo me parece a mí que va a ir para unos cuantos días una entrada durísima de rayo y lo de benzema pues igual y esperemos que ancelotti sepa actuar en consecuencia pero si benzema no está para jugar un clásico no está para jugar un clásico aunque mucho me temo que si llega pues eso con dudas lo va a poner como sea porque él necesita benzema y ya lo deja claro en ruedas de prensa pero si karim no está para competir al máximo no debería jugar pero bueno a lo mejor no estamos adelantando vamos a esperar qué pasa y en resumidas cuentas y en resumen hemos definido un partido que era complicado por las circunstancias en las que llegábamos las necesidades del rival un partido donde se te encierra mucho donde además te marcan una línea bastante agresiva dentro de lo competitivo y lo deportivo el mallorca ha jugado muy agresivo como son los equipos de luís garcía plaza no vamos a descubrir nada y lo dicho a pensar en el clásico a recuperar piernas a recuperar físico y que las lesiones por favor no sean graves porque necesitamos a todos para la recta final de la temporada y me gustaría tener a todos los efectivos de cara al duelo frente al barça que pues desde luego va a marcar para mí si ganamos la liga si el real madrid gana el fútbol club barcelona el real madrid a un 99% y lo digo así va a ser campeón de liga